Hola de nuevo amigos, el día de hoy veremos el final de Super Shin Sonic, así que vamos y comenzamos amigos Y miren, algo está pasando, no, alguien ha atacado a Super Shin Sonic Está Tails, Knuckles y Amy, lo encontraron en el piso, necesitamos descubrir quien lo atacó Miren, está utilizando su máquina para descubrir pistas ¡Ey Knuckles! ¿Qué es esa cosa que tienes en tus zapatillas? ¡No! Yo no le hice nada a Sonic, les puedo contar, yo estuve tratando de detenerlo Y miren, así fue como se manchó los zapatos con barro ¡Ey! ¿A dónde vas? Debo, debo irme Así que solo pasó eso, solo me ensucié Bueno, vamos a ver Hay algo más aquí, hay una huella gigante ¿Quién puede haber dejado esto? ¡Ay miren! Es Shin Sonic, el azul Están que miran Que tiene golpe De repente fue Amy Porque tiene el martillo Muéstrame esa cosa Así que fuiste tú, Amy Utilizaste eso No puede ser, amigos ¿Qué es lo que tiene? Yo estaba caminando cuando me atacaron Yo sé que nadie se atrevería a molestarme Así que fui Y acabé con los insectos Me tiene mucho miedo A esas cositas, amigos Tú utilizaste a Shin Sonic Y luego lo atacaste cuando regresó A ver Ah, con que así ocurrió esa huella en el piso Y hoy Así que estás mintiendo No estoy mintiendo Pero veamos Tú, Tails De repente tú fuiste el culpable Yo no lo ataqué De repente eres el verdadero Tú eres muy inteligente Y sabes exactamente lo que debes hacer Para tapar todo esto ¿Por qué yo? ¿Por qué le haría daño a Shin Sonic? Yo ni siquiera Él es mi mejor amigo Cuéntanos ¿Por qué lo hiciste? Siempre le tuviste envidia ¡Deténganse! Knuckles Estoy tratando de explicarte Sabemos que eres tú, Tails Amigos Algo pasó Parece que Shin Sonic los ha visto ¡Ay no, miren! Es un bichito Se estaba escapando Estaba viendo todo Y amigos ¡No! Lo detuvieron Es el doctor Robotnik Eres tú Así que lo descubrieron Estaban acusándose entre ustedes Yo fui el que atacó a Shin Sonic Con este pequeño insecto Así que fuiste tú Y nosotros sospechando De nuestro amigo Y ahora sí Los capturaré a ustedes ¡No puede ser! ¡Ay! Le destruyeron su nave Así que creen que pueden acabarme ¡No! ¡Corren! ¡Ay Knuckles! Amigos ¿Por qué Knuckles es pequeñito? Debe ser más grande ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No se pueden parar! ¿Y ahora? ¡Es Shin Sonic! ¡Parece que se recuperó! ¡No! ¿Qué le pasa a Tails? Sus ojos están diferentes ¡Lo recuperaron! ¡Gracias Tails! ¡Lamento mucho haber dudado de ti! ¡Yo también! ¡Pero ninguno tiene la culpa! ¡Y ahí está Super Shin Sonic! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al final amigos! ¡Todo fue culpa del doctor! Y Shin Sonic está pidiendo que Ahora los va a cuidar Vamos a aprender Que no debemos desconfiar Uno del otro ¡Y ahora veamos! ¡Ahí está Sonic! ¡Normal! ¡Ja, ja, ja! ¡Con Amy! ¡Pero! ¿Qué está pasando? ¿Qué vas a hacer? ¡Amigos! Le va a regalar Una esmeralda ¡A Amy! ¿Pero por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy de acuerdo! ¡Ahora tienen hambre! ¡Su estómago habló por él! ¡No! ¡Es esa cosa amigos! ¿Recuerdan? Lo que aparecía en los videos ¡Se la dio el doctor Robotnik! ¡Y eso es lo que le da para transformarlo! ¡Apareció ese bichita y se fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonic! ¡Ahora es todo! ¡Ya logré mi objetivo! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Cuidado Amy! ¡Es suficiente! ¡Ahora aparecieron Knuckles y Tails! ¡Esperemos que todo sea! ¡No! ¡Se escapó! ¡Vemos que Sonic amigos! ¡Ha sido derrotado! ¡No me digan! ¡No puede ser! ¡Adiós Sonic! ¡Ni siquiera vimos que se transformara! ¡Parece que el doctor lo envenenó o algo parecido! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Y todavía está lloviendo amigos! ¡No puede ser! ¡Tenemos fotografías de Sonic y Amy! ¡No lo creo! ¡Está que recuerda! ¡No! ¡Quieres vengarse! ¡Van a ir contra el doctor! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Me pregunto si podrán regresar con Sonic de nuevo! ¡No puede ser! ¡¿Qué hacemos? ¡Son demasiados! ¡Ay! ¡Es el poder de Amy! ¡Tenemos que correr! ¡Corren chicos! ¡Llegaron a la ciudad! ¡Ahí está el doctor! ¡Es muy fuerte! ¡Cuando usa sus máquinas es imposible detenerlo! ¡No escaparás esta vez doctor! ¡No! ¡Le quitó una esmeralda a Amy! ¡Y ahora! ¡Amigos! ¡Amy está debilitada! ¡Nakle y Tails son los únicos! ¡No! ¡Tampoco! ¡Es imposible! ¡Les están quitando todas sus esmeraldas! ¡Ya tiene tres! ¡O cuatro! ¡No recuerdo! ¡Amigos! ¡Miren! ¡Sí! ¡Son cuatro! ¡Les está quitando los poderes! ¡Y no! ¡Los convirtió! ¡En fin! ¡Ay amigos! ¡Volvió a aparecer Sonic! ¡Pero transformado! ¡No esperaba regresar! ¡Oye! ¡Doctor! ¡De alguna manera trajo de vuelta a Sonic! ¡Pero lo sigue atacando! ¡Yo pensé que iban a ser sus compañeros! ¡Pero aún no pierden la razón! ¡Y están atacando al doctor! ¡Parece que todo le salió en contra! ¡No! ¡Lo destruyeron! ¡Esta vez vas a perder doctor! ¡Toma! ¡Lo lanzaron como una pelota al cielo! ¡Y regresaron a la normalidad! ¡Pensé que no íbamos a regresar a ser normales! ¡Gracias chicos! ¡Gracias por salvarme! ¡Y bueno amigos! ¡Eso ha sido todo en este video! ¡Si les ha gustado por favor denle like y suscríbanse! ¡Y nos vemos! ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!